Muy buenas noches, bienvenidos a Los Intocables aquí en Distrito Televisión. Muchos temas que vamos a analizar hoy y la polémica del día, ya lo habrán visto en todos los informativos, en todas las cadenas y es que el gobierno de Pedro Sánchez finalmente ha comunicado que antes del 25 de octubre, un día antes de que comience la campaña electoral, por tanto, los restos de Francisco Franco serán sacados del Valle de los Caídos. Así lo ha confirmado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que ha añadido además dos datos para el análisis. Tan solo 48 horas antes de que el gobierno tome la decisión final de sacar los restos, se le comunicará a la familia por si tienen a bien asistir a esa exhumación. Y además, la vicepresidenta ha dicho que la prensa estará presente en esa exhumación, no, lógicamente, en un lugar próximo a donde está la tumba de Francisco Franco, no dentro de la basílica. Suponemos que, al menos en la explanada que da acceso a esa basílica, es posible que sea ese finalmente el lugar elegido para que estén los medios de comunicación, tanto gráficos, cámaras de televisión y prensa, como reporteros, de forma que todo hace prever que el gobierno va a intentar rentabilizar esta exhumación, sino a cuento de que viene permitir la presencia de la prensa en un lugar tan cercano a donde va a ser la exhumación. Eso será uno de los temas que analizaremos en nuestra mesa de debate también. A nivel presupuestario, vamos a analizar cómo va a ser posible que la Comunidad de Madrid mantenga su gestión, mantenga su día a día, cómo la presidenta Isabel Díaz Ayuso va a poder cumplir con su programa electoral, habida cuenta de esa falta de fondos por el bloqueo en el gobierno central. Promesas de la presidenta, cómo dar el abono de transporte gratuito para los jubilados, una medida que beneficiaría a más de un millón de personas. Veremos a ver cómo consigue finalmente la Comunidad de Madrid llevar a cabo esas promesas electorales. Y también, hablando de Madrid, hemos sabido que el ente público de la televisión regional, Telemadrid, lleva sin tener elecciones sindicales hace ocho años. Aprovecharemos la presencia de una diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Almodena Negro, para analizar detenidamente esta situación. También hoy hemos sabido que hay varias ONGs que reciben pingües subvenciones del gobierno central y otras administraciones para luego dedicar el dinero o dedicar su actividad a cuestionar la labor que hace la Guardia Civil para proteger las fronteras de Ceuta y Melilla, cómo se personan sistemáticamente en diferentes procedimientos judiciales, acusando de falta de respeto a los derechos humanos, a nuestros agentes. Y finalmente, esas acusaciones son sistemáticamente archivadas por la justicia, amparando así la magnífica labor que hace la Benemérita, protegiendo las fronteras de Ceuta y Melilla. Y por último, un tema que también tiene su miga y es que Podemos lleva ya más de 22 meses sin publicar datos de los gastos que realiza con el dinero público que recibe. Y además también hemos sabido que la Ejecutiva Federal de este partido se ha incrementado los salarios considerablemente, incumpliendo así esa promesa ya lejana quizá de que los miembros de Podemos no iban a cobrar más de tres veces el salario mínimo interprofesional. Todo esto y algunos asuntos más en los intocables. Arrancamos. 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 Y antes de presentar la mesa, una serie de consideraciones habituales para que ustedes puedan interactuar con nosotros. La primera de ellas, la pregunta que siempre les trasladamos hoy, les preguntamos, puesto que mañana es 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Día de la Fiesta Nacional y también patrona de la Benemérita, de la Guardia Civil, les preguntamos si tienen pensado ustedes con motivo de esta festividad tan señalada colocar la bandera nacional en el balcón de su casa. Si piensan hacerlo, pueden llamar al 905-80-8141 y si no tienen pensado colocar la enseña nacional en su balcón, pueden comunicárnoslo a través del 905-80-8140. También, ¿cómo sintonizar Distrito TV? Pues de varias maneras, en las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, también en la 8 de Zaragoza, donde pueden ustedes vernos, también a través de internet en www.tveldistritotv.es o también en www.distritotv.es. También nuestras redes sociales, como siempre, tenemos cuentas en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y por último, nuestro número de WhatsApp al que pueden hacernos llegar sus consideraciones, que es el 669-728673. Hechas estas consideraciones, no me queda más que presentar a la mesa que nos acompaña hoy, comenzando por mi izquierda, Lucio Muñoz, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias y un honor, como siempre, estar aquí con vosotros. Un honor que nos acompañes, como también un honor, don Roberto Centeno, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenas noches. Encantado de estar contigo, César, que la verdad es que esto lo haces fenomenal. Bueno, será porque tengo un buen maestro, que es don Javier Algarra, como no puedo hablar. Sin duda, sin duda es un maestro de primera. Claro que sí. Doña Almudina Negro, muy buenas noches y bienvenida. Bien, hallada, encantada también de coincidir con usted, don César. Un placer también y Tiago Mejuto, don Tiago, muy buenas noches, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Pues hechas las presentaciones, comenzamos por nuestro primer tema de debate. Lo comentábamos en la introducción del programa, es la noticia del día. La exhumación de Franco tendrá lugar, la exhumación del Valle de los Caídos, queremos decir, tendrá lugar, como muy tarde, el 25 de octubre, es la fecha tope que se ha marcado el Gobierno para llevar a término esa exhumación. Curiosamente, un día antes de que comience la campaña electoral para las elecciones generales previstas, el 10 de noviembre y, por tanto, los 15 días hábiles, preceptivos de campaña electoral, que hay siempre antes de cualquier consulta en las urnas. Así pues, antes del 25 de octubre tendrá lugar esa exhumación. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya ha dicho que comunicará 48 horas antes de producirse a la familia la fecha y lugar exactos, o la fecha y la hora exactos, mejor dicho, de esa exhumación, por si tiene a bienestar presente. Y también ha dicho la vicepresidenta de la rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros, que la prensa va a estar presente no dentro de la Basílica, no dentro del lugar cercano a la tumba de Francisco Franco. Suponemos que habrá un lugar ubicado en la explanada del Valle de los Caídos para que estén los medios gráficos ahí. Por tanto, una de las preguntas que trasladaré a la mesa es si esto puede responder a una intención de rentabilizar políticamente esta exhumación. Pero, en cualquier caso, estas y otras cosas son las que ha dicho la vicepresidenta Carmen Calvo después del Consejo de Ministros, en la rueda de prensa. Hemos determinado disponer de un espacio de tiempo que va desde hoy, que lo hemos adoptado, y como fecha límite el 25 de este mes, de octubre, para proceder a tomar las decisiones en nuestro propio ámbito puramente técnica y de seguridad, que nos permitan la exhumación y la reinhumación de los restos de Franco. Determinaremos con 48 horas de antelación a la propia familia el día exacto y la hora en la que se va a proceder a la exhumación y a la reinhumación. Bueno, pues ya lo han oído. Tanto la exhumación como la inhumación, por lo menos se deduce de lo dicho por la vicepresidenta este mediodía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tendrá lugar en el mismo día. Los restos de Franco, entre otras razones, se sacan del Valle de los Caídos porque argumenta el Gobierno que un dictador no puede estar enterrado en un lugar público. Sin embargo, se lleva a Franco a otro lugar que también es público, puesto que el cementerio de Mingo Rubio pertenece al Ayuntamiento de Madrid, que es el titular de ese cementerio. Estas y otras incoherencias son las que detectamos en esta medida. Pero Lucio, ¿tú qué otras cosas te llaman la atención en relación a esta exhumación? Sí. Bueno, yo lo que quería básicamente resaltar es que, desde mi humilde punto de vista, pues esta sentencia se fundamenta en una inconstitucionalidad. Es decir, recordemos que para elaborar esta sentencia se tuvo que modificar la ley de memoria histórica para habilitar legalmente el fundamento de la misma. Pero, aparte de esto, no olvidemos que sin la ley de memoria histórica quizá esta sentencia no hubiera podido salir adelante. Por tanto, desde mi punto de vista, la ley de memoria histórica es inconstitucional totalmente, está en contra del orden constitucional, de la Constitución, del régimen de libertades y de la transición. En este sentido, desde mi punto de vista, repito, es una sentencia, además de guerra civilista, que no ha respetado la libertad religiosa ni el derecho de elección de la familia, en este caso de la familia Franco, para elegir, para seleccionar un cementerio donde descanse un antepasado. Pero partiendo de todos estos fundamentos, independientemente de que sea legal, pues yo creo que es parte de una premisa inconstitucional. La sentencia, se está devaluando mucho el prestigio del Tribunal Constitucional en virtud de la politización que se hace constantemente de este tribunal, ya no solo con esta sentencia. Recientemente hemos podido comprobar cómo se han rebajado las penas a las personas que pegaron a los guardias civiles de Alsasua. Y tenemos muchísimos casos. Por lo tanto, se está devaluando constantemente nuestro sistema judicial debido a la politización que se hace del mismo. Y me gustaría también resaltar que, por lo menos, habrían podido esperar a que se dilucidara el recurso de amparo que han interpuesto o que están a punto de interponer la familia Franco. ¿Qué pasaría si este recurso de amparo sale adelante y ya se ha sumado a Franco? Y, sobre todo, también podríamos esperar a la sentencia que también pondrán un recurso ante Estrasburgo, ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, para sumar a Franco. Tantas garantías que siempre exige el Partido Socialista cuando le conviene a nivel judicial. Y ahora estas garantías brillan por su ausencia. También me gustaría resaltar, ya por último, la honestidad del prior, que contra el posicionamiento de la Santa Sede o del Vaticano, incluso de la Conferencia Episcopal, pues se ha mantenido firme abogando por la libertad religiosa y por el derecho a la familia a que no se sumen los restos de Francisco Franco. Esto es lo que me gustaría resaltar porque me parece absolutamente politizado todo este asunto y se deriva, desde mi punto de vista, en un desprestigio total de la justicia, en este caso del Tribunal Supremo. Tiago, ¿tú cómo lo ves? Bueno, a mí lo que me gustaría decir es que tengo en mis manos la carta que el prior del Valle de los Caídos envía con fecha 9 de octubre, es decir, el miércoles pasado, a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo Poyato, y yo creo que aquí está resumido y creo que es muy ilustrativo, si me permitís voy a decir lo que pone aquí. Básicamente viene a decir lo que estaba diciendo Lucio, que es que se están vulnerando la libertad religiosa de la comunidad y se están vulnerando también los derechos fundamentales de la comunidad benedictina que está allí. Es muy breve, así que voy a hacer un pequeño resumen. Básicamente empieza quejándose de que el Gobierno se comunica con ellos vía e-mail, o sea, ni siquiera tiene la deferencia de comunicarse de alguna forma oficial, simplemente con un sencillo correo electrónico, lo pone el prior a modo de ironía al principio, o sea, es un poco burlesco, ¿no? Y dice que, bueno, que el procedimiento, se queja para empezar de que el procedimiento al que se refieren con este anuncio, no es, la propia comunidad no es parte de ese procedimiento y que no resuelve tampoco las alegaciones esenciales planteadas en el primer recurso, el que hablaba antes Lucio, y muy especialmente se refieren a la vulneración de la libertad religiosa de la comunidad benedictina al pretender actuar en un lugar sagrado, es decir, una basílica, sobre una res sacra, es decir, sobre las sepulturas que están en esa basílica sin autorización eclesiástica. Y recuerda que la basílica, que fue consagrada por Juan XXIII como basílica menor, es un lugar de culto, es decir, que el carácter de res sacro de las sepulturas que se encuentran dentro de la basílica es indiscutible, ¿no? Se queja también el señor Santiago Cantera Montenegro, que es el prior de la comunidad, de que en su demanda alegaban vulneraciones en los derechos fundamentales cuya última palabra no le corresponde al Tribunal Supremo, sino que le corresponde al Tribunal Constitucional, es decir, estaríamos hablando de prevaricación. Unos tribunales que, además, en modo alguna, lo que decían estos tribunales no quiere decir que ellos renuncien a los recursos en el ordenamiento que se ofrece la violación de los derechos fundamentales. Según la tesis del Gobierno, pues, o sea, ellos critican que según lo que está la tesis del Gobierno, la inviolabilidad de los lugares de culto dependería de lo que dice una ley nacional. Y según ellos eso es absolutamente inadmisible, ya que afecta directamente al derecho a la libertad religiosa. O sea, que una ley nacional no puede estar por encima de la libertad religiosa de la comunidad. Y bueno, ya para ir terminando, decen que si autorizaran la exhumación de Franco, no solamente dejarían sin finalidad legítima los recursos de amparo que están ahora mismo sobre la mesa, sino que además carecerían de justificación para oponerse, dice, como nos oponemos, a la exhumación de los 20 monjes benedictinos que yacen en el cementerio de la Abadía. Es decir, la exhumación que anuncia la señora Carmen Calvo no es solamente de los huesos de Franco, sino que hay también 20 monjes benedictinos ahí que van a ser afectados y por lo tanto la libertad religiosa está en entredicho. Y bueno, pues que en defensa de los principios morales y religiosos que motivaron su primera negativa, pues vuelven a negarse, ya que recuerdan que es un lugar de culto inviolable y que está sujeto a una ley, el estatus legal es de res sacra y que por lo tanto la Abadía no autoriza el acceso a ese lugar. O sea, que veremos qué es lo que sucede el 25, pero si ellos se oponen, es decir, si la comunidad benedictina se opone a la entrada de quien se vaya a presentar allí, no sé lo que va a pasar, pero desde luego va a ser divertido verlo, a ver lo que sucede. Otra, pues sí, es divertido verlo, como también es, no sé si divertido, pero sí llamativo otra de las cosas que hemos conocido en esta rueda de prensa de la señora Calvo posterior al Consejo de Ministros y según están reflejando todos los medios de comunicación, parece ser que desde ya el Valle de los Caídos está cerrado. El Valle de los Caídos es un complejo que entre otras cosas tiene una basílica, como muy bien recordaba Iago, donde todos los días se celebra el culto, se celebra la Santa Misa y si cierran el Valle de los Caídos, la pregunta es, ¿se va a impedir el acceso a las 11 de la mañana que es cuando se da la Santa Misa en el Valle de los Caídos? Porque de ser así, sería la segunda vez que en España, en periodo democrático, se impide el acceso a un templo de culto, en este caso de confesión cristiana. La primera vez ya ocurrió en 2007, si no recuerdo mal, cuando Zapatero cerró también el Valle de los Caídos e impidió a los fieles asistir a la Santa Misa que allí se celebra todos los días a las 11 de la mañana. Don Roberto, esto de que no se pueda ir a una basílica y en particular este último aspecto o todo lo demás de la exhumación es un tema que ya cansa, ¿no? Bueno, no cansa. Yo creo que los españoles tienen que ser muy conscientes de lo que se está aquí jugando, que no es solo la exhumación de Franco. Vamos a ver, miren ustedes, creo que lo primero es de justicia rendir homenaje al honesto y valeroso prior del Valle de los Caídos, don Santiago Cantera Montenegro y que de su nombre para la historia de los pequeños héroes. Como también creo obligado denunciar el totalitarismo y el guerracivilismo de Sánchez, la cobardía de la derecha y la traición sin límites del Vaticano y la conferencia episcopal, a quienes Franco salvó del exterminio cierto y favoreció como ningún otro jefe de gobierno en la historia de España. Y ahora esta gente, esta oligarquía religiosa amenaza, fíjense ustedes, con la excomunión a la Vázquez, a lo único que realmente tiene miedo. Me consta que es así. Pero realmente, lo realmente grave, señoras y señores, para los ciudadanos de a pie y que no es, y de lo que no son en absoluto conscientes ni se ha dicho hasta ahora en ningún medio de comunicación, es que la sentencia del Supremo sobre la exhumación de Franco y su soberbia y sectarismo casi infinitos, contestando a la familia Franco y a la Váz, diciendo que todo está claro cuando nada lo está, lo único claro y evidente, señoras y señores, es que los magistrados del Supremo, varios de los cuales son del cuarto turno, es decir, nombrados a dedo y a semejanza del rey Gerard, el Tribunal Supremo de la Alemania nazi han sentenciado en base a una ley inigua, totalitaria, contraria a la libertad, a la verdad histórica, a la libertad de expresión, al derecho de investigación y de cátedra. Pero han hecho algo mucho peor que no afecta solo a la familia Franco, a la que por primera vez, no en un Estado de Derecho, porque España no es un Estado de Derecho, y esta sentencia es la prueba del 9, contundente de lo mismo, sino un régimen oligárquico sin separación de poderes. Lo que hace la sentencia es nada más y nada menos que otorgar al gobierno un poder ilimitado donde los derechos de los ciudadanos asegurados en la Constitución ya no valen nada en la práctica. Miren ustedes, y me vas a perdonar, César, porque esto que voy a hacer entiendo que es una base jurídica jurídica y política, no hecha por mí, sino les voy a leer un reciente editorial de César Vidal en su programa La Voz. César Vidal es abogado, aparte de historiador, en la cual, señoras y señores, se examinan uno por uno las barbaridades de esta gente y tanto los partidos políticos como la familia, como quien pueda hacerlo, tendría aquí la base jurídica para ir al Constitucional y parar el tema o ir al Tribunal de Derechos Humanos. Así que, perdóname, César, pero trataré de ser lo más breve posible, pero es que esto afecta al ser o no ser de las libertades del pueblo español, no afecta solo a la familia Franco. Miren ustedes, en primer lugar, lo que dice, dice varias cosas, pero me la salto, la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, donde se encuentra sepultado el general Franco, por mucho que insista en ello, el Tribunal Supremo no puede ser de titularidad estatal, porque la titularidad dominical de los lugares de culto pertenece a las personas jurídicas en que se reconozcan las distintas confesiones religiosas, en este caso, la Iglesia Católica. En otras palabras, mediante esta sentencia, el Tribunal Supremo ha consentido en la usurpación de una basílica por el gobierno. Dentro de la más que discutible posición jurídica, el Tribunal Supremo ha ido todavía más lejos al señalar que la violación de un lugar sagrado solo lo es si va referida a la libertad religiosa. Y al no afectar a la libertad religiosa, lo cual tampoco es cierto, porque acabas de decir que ya la han cerrado al culto, porque hacen lo que les da la santísima gana, tal posición, sin embargo, es insostenible jurídicamente y abre las puertas a cualquier acción del poder en el interior de un lugar de culto. Lo que acabas de decir. Sin necesidad de autorización de las autoridades religiosas y siempre que alegue que su finalidad no es contraria a la libertad religiosa. Es decir, que te pueden apuñalar y si ellos dicen que no te apuñalan, pues no pasa nada. Para remate, el hecho de que el gobierno pueda pasar por encima de la voluntad del prior implica un choque frontal con los acuerdos del Estado con la Iglesia Católica de 1978. Señores del Vaticano, señores de la Conferencia Episcopal, es que no les da vergüenza. Acuerdos que tienen un rango legal superior a la Constitución por ser tratados internacionales. A ver si se entera. Hola, señor Papa Argentino. Esta visión de poder ilimitado del gobierno frente a otros derechos se reafirma en la sentencia también en relación con el derecho de los familiares a disponer de los restos de sus difuntos. Remachando la tesis, el Tribunal Supremo señala no forma parte ni del derecho a la libertad religiosa ni del derecho a la intimidad personal y familiar tener siempre la última palabra sobre el lugar de su cultura de los parientes. Fíjense, señoras y señores lo que dicen estos señoras y señoras o magistrados y magistrales del Tribunal Supremo que no forma parte ni de la libertad religiosa ni de los derechos constitucionales ni nada el que ustedes puedan enterrar a sus difuntos donde les dé la gana. No lo pueden hacer si el Tribunal Supremo dice lo contrario. Él explica aquí después que esto me lo voy a saltar que él le trae absolutamente sin cuidado cuál se va a ser el destino de los restos mortales del general Franco recuerda que no fue elegido por él sino que fue elegido por don Juan Carlos y señoras y señores es que esta sentencia esta sentencia del Tribunal Supremo tenganlo ustedes muy claro es un torpedo en la línea de flotación de la monarquía porque fue Juan Carlos I quien decidió que enterraran a a Franco en en esta abadía que no era su intención la monarquía se restituye en España por deseo expreso del general Franco esto pone en cuestión la monarquía y como decía el otro día muy bien Santiago Abascal esto es el primer paso porque lo que quieren es acabar con la monarquía y acabar con Felipe VI que por otra parte se lo merecería porque no está moviendo un dedo cuando lo tiene que mover pero bien continúa el el don César Vidal y tomen ustedes nota de esto como si en un estado totalitario vivieran los españoles sus derechos han quedado totalmente limitados al capricho del poder pueden enterrar a sus familiares donde quieran siempre que el poder no decida lo contrario pueden contar con la inviolabilidad de sus tempos siempre que el poder piense de otra manera no piense de otra manera pueden sufrir un decreto ley injusto pero si lo han impulsado el poder no tienen la menor posibilidad de oponerse a él salvo que sean diputados o comunidades autónomas pueden incluso creer de buena fe que existe igualdad ante la ley incluso después de las iniquas leyes de ideología de género pero se engañan porque el poder puede señalar cualquier excepción a su capricho alegando que se trata de un caso especial como es este caso el día de mañana señoras y señores cualquier gobierno apelando a la jurisprudencia establecido por esta sentencia del tribunal supremo puede perpetrar en el patrimonio nacional cualquier atrocidad sin licencia y sin responsabilidad puede violar el carácter sagrado de los templos si así se le antoja alegando eso sí que no es cuestión de libertad religiosa puede proceder con los bienes de cualquiera como desee sin cumplir con los requisitos legales señalando que sólo es por el bien común podrá vaciar las tumbas del escorial o de cualquier iglesia señalando que quienes las han ocupado por siglos eran personas destacadas a las que no se puede conceder el disfrute de la igualdad ante la ley podrá interferir en el destino que deseen los familiares dar a los restos de sus seres queridos simplemente apelando al bien común podrán violar los acuerdos del estado con cualquier confesión religiosa a condición eso sí que sus representantes sean unos individuos cobardes dispuestos a dejarse comprar bien respecto a la sentencia unánima del supremo se refiere continuamente a la ley de memoria histórica pero contiene gravísimos indicios de quebrantar principios fundamentales del derecho recogidos en el ordenamiento español en primer lugar y perdona que me alargue pero que esto es esencial porque tiene que quedar muy claro y para que los españoles los partidos políticos si es que tienen lo que tienen que tener procedan este fin de semana a moverse y hacer algo en primer lugar toda la sentencia está permeada por una negación frontal del artículo 14 de la constitución que establece la igualdad ante la ley señores del partido popular señores de ciudadanos y señores de vos los demás están en lo mismo así su fundamento jurídico de desigualdad ante la ley lo justifican estos señores con una simple afirmación dice no nos parece que sea necesaria una especial explicación para poner de relieve el carácter de un caso único las circunstancias que se reúnen etcétera 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 es decir en otras palabras el tribunal supremo considera lícito liquidar la igualdad ante la ley en determinados casos relacionados con el cargo los magistrados o la irrelevancia o la relevancia de las personas por añadidura el tribunal supremo ha asumido los infames argumentos de la abogacía del estado en el sentido de que existe interés general interés público interés social urgencia gravedad excepcionalidad utilidad pública y un largo etcétera para proceder a la inhumación del cadáver del general franco sin embargo el tribunal supremo da por hecho que se dan tales circunstancias sin definirlas de ninguna manera en otras palabras da por buena la posición de una de las partes sin aclarar por qué es así salvo que se entienda que cualquier deseo del gobierno es urgente y de interés público bien no voy a continuar con esto miren ustedes si quieren ver la totalidad de este de toda esta exposición jurídica que es irreprochable y fundamental y que algún día los miembros del tribunal supremo que han hecho esto espero que tengan que responder también ante sus propios compañeros ante la justicia por lo que han hecho pueden ustedes esto se emitió en el programa de César Vidal la voz el miércoles pasado fue su editorial y ahí tienen todo pero verdaderamente lo que ha hecho este tribunal constitucional y luego la cobardía de los partidos políticos en este caso de derechas con la única excepción de voz no hay por dónde cogerla esto cercena completamente las libertades constitucionales porque esta ley y termino concede al gobierno la exclusividad de hacer lo que le dé la santa gana cuando le dé la santa gana y con quien le dé la santa gana a lo mejor a usted querido telespectador no le va a tocar pero le puede acabar tocando a los demás esto es como decía Bertolt Bollet aquel caso famoso de los judíos tan conocido cuando fueron a por los comunistas pero como yo no era comunista me daba lo mismo luego fueron a por los no sé qué como yo no era tan luego fueron a por los judíos como yo no era judío me daba igual y luego vinieron a por mí bueno señoras y señores señores de los partidos políticos que dicen ustedes representar los intereses de los ciudadanos si ustedes no se mueven contra esto no tiene usted vergüenza y no sé con qué cara se van a presentar pidiendo el voto a sus a su gente el día 10 de noviembre pues dicho esta completísima exposición de don Roberto Centeno citando ese editorial de don César Vidal de hace unos días en relación a este asunto pero también se ha pronunciado ya en su momento la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso que se preguntaba de forma retórica si tras la exhumación del Valle de los Caídos del dictador Franco que iba a ser lo siguiente si íbamos a volver al año 36 y si iban a volver a arder las iglesias como en aquella nefasta época doña Mudena Negro diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid la señora Ayuso sí que se mojó bueno lo que vino a decir nuestra presidenta la presidenta de la Comunidad de Madrid es que el Partido Socialista está una vez más jugando a dividir a los españoles a enfrentarnos a los unos con los otros a hacer electoralismo yo sinceramente cuando preguntaba usted antes cómo valoran esta noticia yo diría bueno pues ya sabemos dónde va a dar el pistoletazo de salida a su campaña electoral Pedro Sánchez para eso está la prensa ahí lo tenemos bastante claro porque si no nos explicaría que convoquen además a los medios de comunicación una práctica por cierto muy habitual en la izquierda convocar a los medios de comunicación cada vez que hay una noticia que a ellos les beneficia pero volviendo a Isabel Díaz Ayuso lo que ella quiso hacer es explicar que esto no puede ser que nosotros evidentemente no podemos estar de acuerdo con la utilización política y rastrera que se está haciendo del dictador para enfrentarnos a unos con otros para que acabamos discutiendo yo he estado escuchando muy atentamente la exposición que ha hecho don Roberto Centeno que creo que la hizo don César Vidal previamente al que yo también suelo oír de vez en cuando en la voz en su podcast y claro es que el problema en el que estamos elevándonos ya por encima del debate del dictador o no el dictador porque al final yo creo que mire Franco murió hace 44 años a mí lo que me preocupa del Partido Socialista es que está más preocupado por los dictadores muertos que por los dictadores vivos o han oído ustedes acaso a Pedro Sánchez por ejemplo a remeter o a la señora Calvo que la tenemos por aquí detrás en una imagen a remeter contra Nicolás Maduro eso me preocupa pero volviendo al tema y elevándonos es que claro en un estado moral que es en lo que estamos viviendo ya porque el estado hace mucho que ha pasado de Leviatán a estado moral no cabe el derecho a resistencia es el estado el que dicta lo que está bien lo que está mal a lo que te puedes oponer a lo que no y por eso es el estado el que toma todas las decisiones de la cuna a la sepultura de los ciudadanos y esa es mi valoración del asunto pues no será la última sobre este asunto porque después de publicidad tendremos que seguir analizando este tema de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos porque hay otras voces que se han pronunciado a este respecto como por ejemplo el secretario general de Podemos Pablo Iglesias que lo ha hecho de una forma bastante despectiva o poco educada para tratarse del tema del que estaba hablando lógicamente pero antes de irnos a publicidad les recuerdo la encuesta y es que mañana sábado es día 12 de octubre día de la hispanidad fiesta nacional también día de la patrona de nuestra nunca suficientemente querida guardia civil y la pregunta que les trasladamos es si piensan ustedes poner la bandera nacional en su balcón mañana sábado si no lo van a hacer pueden decirnoslo en el 905-80-81-40 y si sí lo tienen pensado hacer si sí van a poner la bandera de España en su balcón con motivo del día de la hispanidad nos lo pueden decir marcando el 905-80-81-41 una pausa y regresamos enseguida llevaros niños al cole sí hacer la cena todos los días no ocupa un alto cargo en su empresa sí ¿sabes quién es? si no sabes quién es porque no existen diferencias campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo Comunidad de Madrid en un accidente de tráfico ¿quién prefiere ser? ¿quién vive? ¿o quién muere? tu instinto elige sobrevivir pero veamos tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche no puedes mirar a la cara a sus paroles no puedes reconstruir los pedazos no puedes mirarte al espejo todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos ingresarás en prisión por homicidio imprudente la cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca tu mujer no podrá soportar la situación tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil dirección general de tráfico ministerio del interior gobierno de españa sino de los romanos se ve ascent el 알as se ve a la gente Gracias por ver el video. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de la luz oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la luz oriental en el Distrito Televisión. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avincina una crisis de unas dimensiones extractor. Pues ya estamos de vuelta aquí en Los Intocables. Seguimos analizando la actualidad del día y viene determinada por esa confirmación de que los restos de Francisco Franco serán sacados del Valle de los Caídos, donde llevan los últimos 44 años enterrados, por cierto, como muy tarde, antes del próximo 25 de octubre. Un día antes de que comience la campaña electoral y también con presencia de medios de comunicación, como ha dicho la propia señora Calvo, no en el interior de la Basílica. En el momento de la exhumación suponemos que habrá medios de comunicación en la explanada, por ejemplo, de acceso al Valle, que tomarán abundantes imágenes del momento de la salida del féretro de Francisco Franco. También nos llama la atención esa confirmación que ha hecho el Gobierno esta mañana de que ya el Valle de los Caídos está cerrado. Lo que nos lleva a, o lo que nos hace, o lo que no nos deja, o lo que nos hace recordar e insistir en la gravedad, a nuestro juicio al menos, que supone que no se puede acceder a una basílica, como es el Valle de los Caídos, donde hay una basílica, para oír la Santa Misa, que se da allí todos los días a las 11 de la mañana. Ya es la segunda vez que en democracia, desde 1975, desde la transición, se prohíbe el acceso a un templo de culto, en este caso de confesión católica. Un hecho que, al menos para algunos, es lo suficientemente grave como para volverse a repetir, ya que bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya se impidió la entrada a la basílica, ya se impidió la celebración de la Santa Misa, y se tuvo que dar incluso esa misa a las puertas de la entrada del Valle de los Caídos, con un frío atroz en aquel invierno fatídico del año 2007, si no recuerdo mal la fecha en la que ocurrió esto. Pero otro de los personajes que se ha pronunciado hoy en relación a la exhumación de Francisco Franco ha sido Pablo Iglesias, y una persona que se define como comunista, cuya ideología tiene a una momia, auténtica momia, expuesta en un mausoleo en Moscú, me refiero a la momia de Lenín, se ha permitido referirse a la exhumación de Franco en estos términos. Hoy toca hablar del traslado de una momia. Y es, sin duda, una buena noticia. Es una buena noticia que en un país normal no haya una tumba de Estado a un dictador. Esto sería inimaginable en Italia con Mussolini o en Alemania con Hitler. Pero sería indigno que alguien pretendiera atribuirse como munición electoral algo que es una levísima restauración de la dignidad democrática de este país. Y si para algo tiene que servir el traslado de la momia, es para recordar que en este país siguen vivos torturadores que están cobrando una pensión extra por haber torturado a gente que en este país luchó por traernos la democracia. Así que no puede haber una momia en un mausoleo, no puede haber la momia de un dictador en un mausoleo, don Pablo, y en Moscú, ¿qué hay con Lenín? Pregunto, porque Lenín fue un dictador y su momia está visible, no enterrada, sino visible su cadáver, al cual, por cierto, cada cierto tiempo se le somete a tratamientos para mantener su Estado y poder seguir exhibiéndolo. Y hace un tiempo ya, creo recordar que siendo Boris Yeltsin el presidente de la Federación Rusa, se intentó enterrar o dar sepultura al cadáver de Lenín, a la momia de Lenín, y el partido comunista, ese de sus amores, puso el vito en el cielo, ¿no, doña Almudena? Creo recordar algo así, ¿no? Sí, sí, así fue tal cual, como usted dice, don César, pero yo lo que veo es a Pablo Iglesias en plena forma, vuelve por sus fueros, ¿no? Esto de llamar a las emociones negativas, al odio, el miedo va a cambiar de bando, todas estas cosas que hacía. A ver, a mí no me sorprende en absoluto, lo que me sorprendería es que Pablo Iglesias hiciera una actuación, porque es una actuación lo que hace, lo que hemos visto es un espectáculo con educación, clase y estilo. ¿Qué esperaban ustedes? Un DJ con el micrófono caminando. Sí, sí, claro. El señor Iglesias iba a decir que es un ignorante, pero no, en realidad no lo es, es un mentiroso compulsivo total, porque él sabe que Fidel Castro, un dictador sanguinario donde los haya, está enterrado, y ya no voy a referir a Lenin, como ya habéis dicho, Fidel Castro está enterrado en un mausoleo. ¿Qué te parecería, Iglesias, te parecería bien que desenterraran a Castro y lo tiraran en un vertedero, como piensan hacer con Franco? Y bueno, y tu querido amigo Hugo Chávez, que también te trató cuando no eras nadie, ¿cuánto dinero te dio Chávez? También está enterrado en un mausoleo. A este tampoco se le va a poder tocar, a este tampoco se le va a poder tocar, según tus intenciones. Y bueno, y luego, claro, lo que dices de quien torturó y quien no torturó, ¿pero tú qué estás diciendo? Pero bueno, es que es auténtica vergüenza. Mira, por no hablar más que de Madrid, en Madrid, que fue una ciudad que de principio a fin de la guerra civil estuvo en manos del Frente Popular. Bueno, es que asesinasteis los del Frente Popular a 15.000 personas. Las checas de Madrid, donde se torturaba y se asesinaba, mataron a cientos y cientos y cientos de inocentes, muchos de ellos religiosos y religiosas. ¿Y eso es lo que pasa? Esos no tienen derecho a la vida ni a la libertad. Cuando Franco gana la guerra y entra en Madrid, estas cifras son además incuestionables. Iglesias, estas son de Salas Larrazabal, que es el mejor historiador de la guerra civil española, cuando habla de pérdidas de la guerra y están avaladas por el Instituto Nacional de Estadística. Están cuantificadas todas y cada una. Después de la guerra, es verdad que Franco fusiló a una serie de personas, 4.000 aproximadamente, pero todas después de un juicio. Iglesias, todas después de un juicio, y la mayoría de ellos eran chequistas asesinos, que los comunistas, vamos, que los jefes comunistas y los jefes socialistas dejaron abandonados en Madrid a su suerte. Y ellos salieron con el oro que habían podido robar en una segunda vuelta, porque el primero se lo llevó el camarada Stalin, el oro del Banco de España, y esta gente, bueno, pues habría que analizar los juicios de esta gente, pero es que eran todos unos chequistas y unos asesinos, y los 15.000 que matasteis vosotros. Hombre, tu amigo Santiago Carrillo, vamos, tu admirado Santiago Carrillo, 5.000 hombres, mujeres y niños, 5.000 hombres, mujeres y niños que asesinan para cuellos. Muchos de ellos, además, eso se vio después, cuando los desenterraron, los enterraron vivos, porque tenían los pulmones llenos de tierra. Y esto, y tú te permites hablar de torturas, tú que veneras a Maduro, que veneras a los cubanos, que veneras a las ayatolas iraníes, no tienes vergüenza, lo que es increíble, y esto, bueno, cada país tiene lo que se merece, que haya 3 millones de personas que todavía te voten. Espero que el estalinista bolivariano, también como tú, pero que por lo menos no quiera romper la Unidad de España, o eso dice, cualquiera sabe, del chiquito este de Rejón, te paga pegando un buen bocado, al final, y al final acabes teniendo 30 y pocos escaños, y posibilidad de gobernar, ya no vas a tener ninguna. Pero esto es lo único que tengo que decirle a este miserable. Que no ha sido poco. Que no ha sido poco. ¿Se ha quedado a gusto? No, no, del todo, porque podría decir muchas más cosas, pero vamos. Pues tendremos más tiempo de seguir analizándolo. Don Lucio, adelante. Gracias. Totalmente de acuerdo con don Roberto. Simplemente quería decir que este señor y su partido queda desacreditado con lo que voy a decir a continuación, aunque no se está resaltando con mucha intensidad en los medios de comunicación españoles. Recordemos que el 19 de septiembre, si no recuerdo mal, con motivo del 80 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, en una sesión plenaria, el Parlamento Europeo decretó que los países de la Unión Europea tendrían que fomentar una cultura de memoria histórica precisamente contraria al estalinismo, al comunismo y al nacionalsocialismo, es decir, al nazismo. En este sentido, equiparó el nazismo con el comunismo y los condenó. Por tanto, este señor y su partido, repito, quedan totalmente desacreditados. Y en relación al comentario que ha hecho en este pase que has puesto, César, le quiero recordar que no se trata ni de defender ningún régimen, pero el que trajo la democracia a España fue precisamente el general Franco y los franquistas, si bien es cierto que hubo un consenso con los comunistas, precisamente. Pero, repito, la democracia la trajeron los franquistas. Y por último, en relación otra vez a la exhumación de Franco, no es un tema menor, puesto que es parte de un proyecto político-ideológico de la izquierda, tanto de Podemos como del PSOE, que, aunque siempre lo han tenido en mente los partidos de izquierda, comenzó con mayor intensidad a partir de la etapa de Zapatero y, concretamente, con el 11M. Y se trata de un proyecto político-ideológico para destruir, precisamente, la Constitución española, el régimen de libertades y la monarquía. Porque lo que pretende la izquierda no es otra cosa que lo que siempre ha pretendido, y es imponer una dictadura de izquierdas. Si puede ser, pues, estalinista, mejor todavía. Y eso es, precisamente, lo que quieren. Bien, todo este proceso se basa en dos leyes fundamentales. La ley de memoria histórica, que es contraria a lo que acaba de decretar y a lo que me he referido antes, el Parlamento Europeo, porque la ley de memoria histórica es opuesta totalmente a la memoria histórica que pretende el Parlamento Europeo, que se implante en los países de la Unión Europea, y la otra ley a la que es fundamental para desarrollar este proceso en contra de la libertad y de la Constitución española y de la monarquía, es la ley de violencia de género. Por tanto, no es ningún tema menor la exhumación de Franco. Es parte de un proyecto, parte de un proyecto malévolo político-ideológico para acabar con la derecha, para acabar con la Constitución, para acabar con el régimen de libertades, para acabar con la monarquía. Hace poco estuvo Pedro Sánchez en Naciones Unidas diciendo a todo el mundo que por fin se iba a exhumar los cuerpos de Franco y que por fin se iba a quitar a un dictador de su tumba en unas Naciones Unidas que le dedicó un minuto de silencio cuando se murió Franco. Esas son las contradicciones que tiene la gente de la izquierda. Fidel Castro decretó tres días de luto oficial cuando murió Franco precisamente gracias a las ayudas que le dio al régimen cubano y yo sé algunas cosas de eso, otras que no se sabrán, pero las importantísimas ayudas de Franco al régimen cubano. En cuanto a mausoleos, cualquiera que vaya a París puede ir a ver el mausoleo de Napoleón Bonaparte, que no está nada mal tampoco. Tampoco Simón Bolívar era una bellísima persona. Es decir, Simón Bolívar fue otro dictador, cuando estamos hablando de Venezuela y los bolivarianos, que era Simón Bolívar más que el primer dictador de Hispanoamérica. Y lo que no estoy de acuerdo con Almudela es una cosa, esto no es solo una utilización política de la figura de Franco y no es solamente un enfrentamiento entre unos u otros, no es un enfrentamiento entre los partes, esto creo que va más allá, esto quiebra el Estado de Derecho realmente. Es decir, lo que estaban diciendo los monjes benedictinos en esta carta es muy grave, es decir, que está poniendo entre dicho quién es el Tribunal Supremo para hablar de garantías constitucionales. Para eso hay un Tribunal Constitucional, se está entrometiendo en cuestiones constitucionales un Tribunal que no está pensado para eso. Está diciendo que por encima de cualquier ley nacional está el derecho a la libertad religiosa. Es decir, que esta sentencia, yo no sé cómo llamar a este evento, realmente pues incluso estando de acuerdo en sacar a Franco de ahí, incluso si tú estás de acuerdo, esto no es la forma de llevarlo a cabo porque recordemos que en los procedimientos están las garantías en un Estado de Derecho y esto rompe por completo todas las garantías constitucionales, en este caso de una comunidad benedictina, pero claro, eso puede ser una puerta por la que se pueden colar otros comportamientos totalitarios. ¿Tengo que decir algo? ¿Por qué se ha hecho un silencio y me miráis los dos? No, yo quiero... Me miráis todos. Tres cositas muy pequeñas. Es que yo no he dicho que lo uno excluya lo otro. Yo lo que he ido es al electoralismo de Pedro Sánchez, pero es que yo no he entrado en valoraciones jurídicas porque es que, digo la verdad, es que ni he leído la sentencia, ni conozco la carta que tienes en las manos, entonces no puedo opinar. Entonces he opinado de otro... Debería conocerla, perdone usted, señora. Pues no la conozco porque... Pero no puedo conocerlo todo. Hombre, pero bueno, aquí la tienes. Gracias. Es que estas cosas hay que conocerlas. No, pero estas cosas hay que conocerlas. ¿Me permites tres... Adelante, don Roberto, que tenemos que cambiar el tema. Me voy a contar una cosa muy rápido en relación con lo que has dicho, de que Franco trajo la democracia. Miren ustedes, les voy a contar una anécdota que la contó el propio Adolfo Suárez, y yo se la voy a contar. Adolfo Suárez, cuando era secretario general del movimiento, porque eso es lo que era en un determinado momento, Franco, ya en el final de su vida, le preguntó, oiga, Suárez, ¿usted cree que la democracia es inevitable, es el único régimen posible después de mi muerte? Y dice, excelencia, estoy absolutamente convencido. Y dice, bueno, pues que así sea, pero por lo menos, Suárez, procure usted que gane los buenos. Es decir, Franco estaba convencido, porque el de tonto tenía lo justo, que la democracia era la única posibilidad que había de salir. Lo que no pudo llamar jamás imaginar es que Suárez no nos iba a traer la democracia sino una oligarquía de partidos. Almudena, dos cositas. Mira, dudo mucho que esto favorezca al PSOE. Dudo mucho que esto favorezca al PSOE. ¿Qué pasa si el Abad sigue en sus trece y no les deja entrar? A pesar de la amenaza de descomunión. Y por último, Almudena, Almudena, ¿le puedes decir de mi parte y a la presidenta de esta, nuestra comunidad, que en vez de hacer chascarrillos con el tema de la exhumación de Franco, que me hace bien que recuerdo lo del cambio de la iglesia, ella que tiene dinero, porque tiene un presupuesto, ¿por qué narices no presenta un recurso en tiempo y forma ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal de Derechos Humanos? Hombre, tomémonos las cosas en serio, pues esto no es de chascarrillos. No es decir, no, es que ya dijimos, no, eso es un chascarrillo. Si de verdad, de verdad, el Partido Popular quiere hacer algo y la presidenta de esta, nuestra comunidad, quiere hacer algo, que recurra al Constitucional y al Tribunal de Derechos Humanos. Pero si no hay competencia. ¿Qué? Que si no tiene competencia. ¿Cómo que no tiene competencia? La Comunidad de Madrid puede recurrir lo que le dé la gana. ¿Cómo que no? Vamos a ver, ¿dónde está el Valle de los Caídos? En la Comunidad de Madrid. Independientemente de eso, en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, pues ya está. Y además está recibiendo un montón de turistas desde que el Partido Socialista ha decidido hacer electoralismo. O sea, eso está, vamos. Perdón, eso es secundario. Pero vamos. Fíjate tú lo que le importa a esto a Suárez. Bueno, vamos a avanzar porque... Digo, a Suárez, perdón. A Sánchez. Pero yo coincido contigo, fíjate, yo creo que les va a salir mal, que a Pedro Sánchez esto le va a salir mal, independientemente incluso de lo que pase con el prior. ¿Y sabéis por qué? Porque yo creo que a la gente de la calle le preocupan otras cosas. No estoy diciendo que esto no sea importante, te digo lo que le preocupa a la gente normal de la calle. Le preocupa el colegio de sus hijos, le preocupa el paro, le preocupa, como bien sabe Roberto, la desaceleración económica que tenemos en Puertas. Y realmente yo creo que esto lo ven más algo como de corazón, digamos, de cotilleo, pero que la gente no le da importancia ya, porque es que han pasado 44 años. Han pasado 44 años y yo creo que la gente ya está en otras cosas. Entonces yo coincido ahí. Yo creo que independientemente de lo que suceda, esto no le va a dar ningún rédito electoral, que aquí se están equivocando. Pues dicho esto, vamos si les parece avanzar, porque hay más temas que quiero someter a su consideración en relación a lo que ha dicho la señora Calvo en el Consejo de Ministros, pero también hay otros aspectos de actualidad que no me resisto a trasladarles para su análisis. Pero yendo al Consejo de Ministros, la señora Calvo ha hecho mención a ese problema que está habiendo con ese turoperador británico, Thomas Cook, que ha presentado suspensión de pagos recientemente. Y hoy el Consejo de Ministros ha aprobado algunos decretos o ha aprobado un decreto de ayudas para los trabajadores de esa compañía. Vamos a escuchar a la señora Calvo y luego le pediré valoración a don Roberto Centeno. Estamos hablando de la prolongación del periodo de actividad de la contratación que denominamos fijos discontinuos y ampliamos la bonificación a las cotizaciones a la Seguridad Social del 50% y ampliamos en el periodo en el que estos contratos se producen a dos meses más, a octubre y a diciembre. Con lo cual tratamos de paliar, repito, el efecto directo que puede provocar en los trabajadores y en las trabajadoras en esta situación. Bueno, don Roberto, ¿cómo valora usted este decreto? ¿Cree que será útil? ¿Cree que no? Bueno, vamos a ver. El que les den unas ayudas a personas que se quedan en la calle pues siempre me parece que es siempre de utilidad. El problema está. ¿Por qué a tomar Cuxi y a otra gente no? A ver, señora vicepresidenta del Gobierno. Esta señora, para aquellos que no lo recuerden, esta señora decía que el dinero público no es de nadie. Premio Nobel de Economía, la buena mujer. El dinero público no es de nadie y así se comportan. Le van a subir ustedes, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, le van a subir ustedes mil millones de euros a los autónomos por el gasolio. Una injusticia, algo que no existe en ningún otro país. ¿Y estos qué pasa? No son hijos de Dios. ¿Les van a robar a ustedes el dinero para dárselo a unos señores que a mí no me parece ni bien ni mal? Y en otros casos que se dan quiebras, ¿por qué estos señores no tienen derecho? ¿Van a ayudar ustedes acaso a los autónomos cuando les metan el impuestazo de esto? Pues seguramente no. Pero fíjate que me encuentro ahora, porque se ha comentado aquí, el tema que, bueno, dices, Almudena, lo que acabas de decir. Mira, te voy a leer esto de César Vidal, que da la razón, da la razón. Dice, tampoco considera quien ahora se dirige a ustedes, es decir, César Vidal, que esta sea una cuestión de relevancia especial. Dada la grave crisis en que se encuentra asumida España y que cuenta con señales de grave y pronto empeoramiento. Sin embargo, esta cuestión se ha visto embarrada, enredada y manipulada por una izquierda que carece de banderas que enarbolar y de soluciones que ofrecer, y que ha decidido seguir utilizando de manera propagandística una guerra que concluyó hace ya más de 80 años. A esta actitud deplorable, moral, política de la izquierda, se han sumado una derecha acomplejada y cobarde y unas nacionalistas que quieren la destrucción de España. Bueno, dicho queda. Vamos a seguir avanzando, si no me pierdo yo con el orden del día, que dirían los moderadores de las mesas. Estamos en un pleno. Sí, estamos en un pleno, exactamente, porque hoy el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha estado en Navarra y allí ha hecho una crítica muy dura a las amistades peligrosas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el comando político de ETA, con el cual Pedro Sánchez ha llegado a acuerdos para el gobierno de Navarra, para otros ayuntamientos donde el Partido Socialista se abstuvo para permitir gobernar al brazo político de ETA, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar a Pablo Casado, el presidente del Partido Popular. Pase lo que pase el 10 de noviembre, la prueba del algodón está en Navarra. Por mucho que Pedro Sánchez intente revestirse de una moderación, se da de bruces con la realidad en Navarra. Por mucho que Pedro Sánchez intente ahora envolverse en la bandera o amenazar a los independentistas en Cataluña con el 155 o renegar del apoyo explícito que le dio Arnaldo Tegui, al final, la hora de la verdad es Navarra. Y no sabemos si porque estamos en precampaña electoral o por otros intereses, si ante la amenaza más que seria y los deseos del entorno proetarra y de otros nacionalistas de sacar a la Guardia Civil de algunas partes de España, como Cataluña y el País Vasco, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reiterado que la Benemérita va a seguir teniendo presencia en esas partes de España, en Cataluña y en País Vasco. En concreto, Grande Marlaska ha asegurado este viernes que desde Cataluña al campo de Gibraltar, desde Navarra o Madrid, la Guardia Civil seguirá estando en toda España con presencia continuada y actuaciones ejemplares, ejerciendo sus competencias con los efectivos que sean necesarios. Son palabras del discurso que ha pronunciado esta mañana el señor Marlaska en los actos organizados por la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil por la celebración de la festividad de la patrona del cuerpo y manifestadas después de que esta semana, en el acto de Cataluña, dirigentes del Departamento de Interior de la Generalidad del Gobierno Regional Catalán y mandos de la Policía Autonómica se ausentaran de ese acto antes de que el mismo acabara tras unas palabras del responsable de la Guardia Civil en Cataluña que no gustaron nada a los nacionalistas. Doña Mudena, excusato non petita acusatio manifiesta, lo digo porque los socios del señor Sánchez están como locos porque la Guardia Civil se vaya de Navarra, de País Vasco y de Cataluña. Están tan como locos que hoy Zuluaga publicaba en La Razón que en un colegio navarra, en Vera, en concreto, se han hecho pintadas contra los hijos de los guardias civiles que acuden a ese colegio pidiendo su expulsión del pueblo. A ese nivel están llegando las cosas en Navarra lo que nos recuerda mucho lo que sucedía en el País Vasco hace un tiempo y sigue sucediendo, por cierto. Pablo Casado lo que ha dicho muy claramente es que no hay ningún tipo de acuerdo pero lo dijo ya hace mucho. Yo recuerdo haberlo dicho ya hace meses aquí en Distrito TV que no hay ninguna posibilidad de acuerdo del Partido Popular con el Partido Socialista mientras no se rompa ese gobierno de Navarra. Esa entente del Partido Socialista con los separatistas y sobre todo con los bilduetarras. Y esto tiene que quedar muy claro. Sobre el señor Grande Marlaska yo creo que tiene que dimitir. Tiene que dimitir no por lo que ha dicho hoy que estoy de acuerdo, por supuesto, en que la Guardia Civil siga teniendo presencia en toda España porque todos esos sitios son España, Cataluña a la cabeza, sino porque causa mucha vergüenza que la Generalitat condene o el discurso de la Guardia Civil en el día de su patrona, el del general Pedro Garrido y causa mucho desasosiego, intranquilidad, que sea el gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez y del ministro de Interior Grande Marlaska quien no solo no defienda esa Guardia Civil que está haciendo, intentando hacer valer la libertad y España en territorio hostil como es en estos momentos esa región española llamada Cataluña, sino que no solo no los defiende, sino que incluso los regaña. Entonces yo creo que al conocerse ayer la noticia de que Grande Marlaska, del cual yo ya digo que la primera parte de su apellido le queda enorme, digo lo del Grande, ¿verdad? El Pequeño Marlaska. El Pequeño Marlaska. Yo creo que como se conoció la cobardía de regañar a la Guardia Civil en Cataluña ha querido arreglarlo hoy aquí en Madrid. El señor Grande Marlaska lo que tiene que hacer para mí es una de las grandes decepciones de este gobierno. Me imagino que estaréis de acuerdo que todo el mundo esperaba otra cosa de Grande Marlaska. Bueno, ahora no os lo cuentas. O no lo conocíamos, pero es verdad que es una de las grandes decepciones y que este señor ya está tardando en irse a su casa. Este señor va de metedura de pata y de casi yo diría de vileza en vileza. Pues seguiremos analizándolo, pero el tiempo apremia y la escaleta manda y nos tenemos que ir a publicidad sin antes recordarle la pregunta que hoy les estamos trasladando y es que mañana sábado, 12 de octubre, fiesta de la hispanidad y también patrona de la Benemérita, de la Guardia Civil, con ese motivo, les preguntamos si tienen pensado ustedes poner la bandera de España en su balcón como es ya tradición desde sobre todo los últimos años en los cuales el golpe de Estado y la deriva secesionista en Cataluña ha hecho aflorar ese sentimiento patrio. Si tienen pensado poner la bandera nacional mañana pueden comunicárnoslo en el 905 80 81 41 y si no tienen pensado colocar la enseña nacional en su balcón lo pueden manifestar en el 905 80 81 40. Pequeña pausa para la publicidad y volvemos. ¿Llevar a los niños al colegio? Sí. ¿Hacer la cena todos los días? No. ¿Ocupa un alto cargo en su empresa? Sí. ¿Sabes quién es? Si no sabes quién es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos. Tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Música 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz La Luz Oriental en el Distrito Televisión ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia, ¿qué es lo que es amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque se avicina una crisis de unas dimensiones extractor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video